Desde hace una semana, la Magíster en Derecho Constitucional, Rosa Marisela Peñalosa, es la nueva coordinadora de la Oficina Técnica del Registro Civil Moroná-Santiago. Estoy desde el 3 de agosto, justamente hoy una semana, que he decidido sumar en esta gran institución para colaborar con los derechos constitucionales que establece para cada uno de los usuarios. ¿Quién es Rosa Marisela Peñalosa, actual coordinadora del Registro Civil? Le preguntamos. Cuencana, vengo de la ciudad de Cuenca, he venido a esta institución a sumar en trabajo, a hacer un grupo de trabajo, un equipo de trabajo para representación de esta gran institución, abogada, Magíster en Derecho Constitucional, ahora en el sector público, con el compromiso de cumplir con todas las metas que deberían de darse dentro de esta institución. Este día martes 10 de agosto, en el Registro Civil de Macas, se pudo observar aglomeración de mucha gente. Según conocimos, incluso han llegado en buses de Azuay y Cañar por sacar el pasaporte. Lamentablemente, esta pandemia que estamos atravesando ha llevado a que la mayoría de nuestros ciudadanos, nuestros compatriotas decidan viajar, decidan emigrar de nuestro país. Esto conlleva la alta demanda de usuarios dentro de las diferentes agencias del Registro Civil, no solamente en Macas. A nivel del Ecuador estamos con la alta demanda de usuarios. Esto conlleva que exista un grupo alto y no se pueda solventar. Con esto tratamos de sobrellevar nosotros como funcionarios, en este caso, de ayudar en sí a cumplir con todas las necesidades que se presenten dentro de esta institución. En otro tema, indicó que en Banca Ecuador no deberían exigir cédulas nuevas para pagar el bono. Lamentablemente, muchas personas se quejaron que se sienten presionadas para sacar las cédulas nuevas con chip, sin que caduque la fecha de vencimiento. Incluso en el recibo del bono consta esta exigencia, situación que Banca Ecuador debe corregir inmediatamente. No debería existir un rechazo, porque si bien es cierto, no existe una manifestación en la cual se establezca que sea necesariamente la nueva cédula. Ojo, no es necesario eso. La persona con la cédula anterior y aún no expira, tranquilamente puede realizar cualquier trámite que sea necesario. No es necesaria la nueva cédula. Netamente, en caso de que haya caducado, se necesita, pero de no ser el caso, no. Por otro lado, el presidente Guillermo Lazo decretó que ya no es necesario exigir copias de cédula para hacer trámites, pero en la práctica en varias entidades se sigue exigiendo copias. Al consultar a la funcionaria, dijo que aún no ha conocido por escrito dicho decreto. En muchos años hemos venido necesitando las copias de las cédulas, certificados de votación, entonces es más bien por eso, porque nosotros necesitamos algo que esté establecido en lo cual ya no se necesite. ¿Cuáles son las prioridades de atención del registro civil en estos primeros días de agosto? Le preguntamos. A diferencia de las otras agencias, aquí dentro del registro civil de MACAS, nosotros damos mucho prioridad a las inscripciones de nacimientos en casa, entonces muchas de las veces llegan esas personas, están agendadas cédulas y pasaportes, damos la prioridad, damos prioridad a personas de la tercera edad, trabajamos con brigadas, brigadas que se dan en las distintas comunidades, entonces tratamos de solventar esas brigadas que se nos van presentando. De una u otra manera es un trabajo en conjunto, es un trabajo que por ahora estamos en un auge total, pero bueno, sin embargo tratamos de solventar cada una de las necesidades de los usuarios, estamos trabajando y una semana estoy también tratando de solventar las necesidades de los usuarios, pero sobre todo de representar y hacer un trabajo en equipo, en representación de esta institución. Sandra Marleni González expresa temorón a Santiago.